En el mundo hay criaturas tan misteriosas que su existencia solo tiene sentido en la mitología. Perdida en las espesas selvas de Costa Rica, vive una diosa del destino, una moira, una parca. De acuerdo con la mitología griega, la vida y el destino de una persona era regida por tres hilanderas. Cloto, la más joven, era la moira que desenrollaba el hilo de la vida, cuyas cebras representaban el destino de todas las personas desde la concepción. La segunda moira, Láquesis, medía la longitud del hilo y es quien determinaría el futuro y la duración de la vida. Finalmente, Atropos, la inflexible, tomaría su tijera y fatalmente cortaría el hilo de la vida. En 1766, el naturalista sueco Carolus Lineus describió en su obra Sistema Nature a una extraña serpiente que parecía una cascabel, a la cual nombró Crotalus mutus o cascabel muda, una víbora que provenía del nuevo mundo y carecía de crótalo. Sería en 1803 cuando el naturalista francés François-Marie Daudin acuñaría el género Láquesis para renombrar a esta serpiente. En 1986, los taxónomos Alejandro Solórzano y Luis Cerdas de Costa Rica describirían una nueva subespecie llamada Láquesis muta melanocéfala debido a la coloración negra de su cabeza. Más tarde, en 1997, los herpetólogos americanos Kelly Samudio y Harry Green, tras exhaustivos estudios filogeográficos, cambiarían el estatus de esta serpiente a especie. Finalmente, tras la pérdida del ejemplar original u holotipo, en 2020, Alejandro Solórzano y Mahmoud Sasa publicaron la redescripción de Láquesis melanocéfala, designando un nuevo ejemplar o neotipo para la especie. La validez de esta publicación fue apelada por el herpetólogo brasileño Omar Entiauspe. Así que acompáñanos en esta expedición a las profundidades de las selvas del Pacífico de Costa Rica, en la búsqueda de una de las serpientes más raras y amenazadas del mundo, y para descubrir la fascinante historia natural de la Plato Negro, la moira de cabeza negra, la quesis melanocéfala. ¡Suscríbete al canal! Nuestra misión comienza rumbo al Instituto Clodomiro Picado, donde nos encontraremos con Greivin Corrales, uno de los grandes expertos en la quesis. Bueno chicos, bienvenidos al secretario. Bueno acá tenemos algunos laboratorios, acá tenemos algunos animales preservados. Comenzamos en un laboratorio donde se guardan venenos de serpientes, y algunos ejemplares que han sido colectados a lo largo de Costa Rica. Esto conforma una importante colección biológica, que es fuente de múltiples investigaciones científicas. Tratamos de manejar mucho las humedades, las temperaturas, ya que aquí estamos como a 1200, 1300 metros de unidad de mar, mantener serpientes aquí es muy difícil. Y ahora Greivin nos muestra el sitio donde trabajan con las serpientes vivas. Acá vamos a ver que es un ambiente controlado, pues de calor a unidad, temperatura. Tenemos en cada recinto cámaras, que nos permiten a nosotros monitorear la actividad reproductiva, tener fechas de cópulas, registros, y así poder desarrollar material científico, que nos permite a nosotros realizar publicaciones. De hecho tenemos publicaciones de reproducción de la quesis muta, estenófris y acrocorda. Como meranocefala, pues desafortunadamente solo tenemos una hembra, entonces no lo hemos logrado. Y ese día tuvimos la enorme suerte de presenciar el nacimiento de unas laquesis estenófris o matabuey y atestiguar el increíble oviparismo de estos animales. Realmente estas serpientes son únicas por esta condición, así que pasamos a conocer a uno de los ejemplares adultos. Esta hembra era realmente imponente y bastante agresiva. De hecho ha despertado mucha pasión en muchos infectólogos, pocos infectólogos acá en Costa Rica, y de momento estamos trabajando en un proyecto importante en el Pacífico Sur que busca estudiar esta especie en su hábitat natural. que junto con Cristian Porras y César Barrios, que somos coordinadores de este proyecto, el Bushmaster Conservation Project, está ejerciendo como equipo, juntos, un esfuerzo importante para poder estudiarla y conservarla. Porque no podemos conservar algo que no conocemos y no podemos declarar que eso está en peligro si ni siquiera se sabe cuál es su extensión territorial actual. Y la triste historia de este ejemplar es algo que me conmovió muchísimo. Un amigo andaba caminando en los bosques del Pacífico Sur y encontró unos cazadores. En realidad escuchó gritos como a 50 metros y él salió corriendo. Cuando llegó al evento encontró dos cazadores que habían sacado de una madriguera 22 huevos de la quesis melancéfora con dos hembras cuidando las dos posturas de huevos en el mismo hueco. Desafortunadamente cuando él llegó ya ellos habían matado a las dos hembras y cortado todos los huevos excepto un par de huevos. Y esta es una de esos huevos que él me donó para que yo pudiera cuidarla. Él sabía que yo estaba desarrollando diferentes proyectos y estudios con la quesis entonces nos ha permitido conocer más de ella, de esta especie propiamente. Y es gracias a trabajos como el de Graving y los demás investigadores del Instituto Clodomiro Picado que tan solo en Centroamérica se salvan cerca de 4.500 vidas cada año por mordeduras de serpientes gracias a los sueros antiofídicos que aquí se producen. Y no solo en Centroamérica, este instituto es uno de los más importantes a nivel mundial para la producción de antivenenos así como para investigaciones biomédicas que salvan muchas más vidas gracias al veneno de las serpientes. Así que debido a estas investigaciones la humanidad se beneficia del conocimiento de la biodiversidad y deja clara la importancia de su conservación. Y en mi caso, le hago una retribución de mi trabajo artístico a Graving como una forma de unir dos mundos que se complementan la ciencia y el arte. Ha llegado el momento de dirigirnos a los aposentos de nuestra moira para lo cual deberemos ir hacia el Pacífico de Costa Rica en la península de Osa, a un sitio muy particular Rancho Quemado un pequeño poblado que se encuentra en la espesura de la selva primaria del Pacífico y donde por fin conoceré la increíble labor que están llevando a cabo en el Melanocephala Project dirigido por mis amigos Cristian Porras y César Barrio de Cerre Wild Así que tras varias horas de viaje por carretera al fin los paisajes verdes empiezan a dominar mientras nos adentramos a tortuosos caminos de terracería que nos llevan al corazón de la selva Y por fin nos estamos acercando a reunirnos con nuestros amigos Jovel, Víctor y Jessica habitantes de Rancho Quemado y elementos fundamentales del proyecto quienes llevan día a día el trabajo de monitoreo de las laqueces Ahora ya solo queda acercarnos a pie a unas casitas dispersas metidas en la selva donde nos están esperando nuestros amigos con quienes realizaremos la búsqueda de la Plata Negro ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo vamos? Y así comienza la búsqueda de una de las serpientes con las que había soñado durante toda mi vida y qué mejor que de la mano de un gran proyecto de investigación y monitoreo En este momento nos encontramos en la búsqueda de un ejemplar que ya ha sido monitoreado a lo largo de un tiempo al cual le fue implantado un transmisor Así que nos disponemos a adentrarnos en las entrañas del bosque tropical un paraíso rebosante de biodiversidad En este edén evolutivo la naturaleza se expresa en millones de formas extraordinarias miriadas de criaturas nos rodean discretamente Así que calibramos correctamente la telemetría y nos disponemos a buscar la señal Casi siento que estamos invocando a uno de los espíritus del bosque a esos dioses que se mueven entre lo terrenal y lo divino Y pronto aparece la señal Ahora toca abrir bien los ojos El dragón ya está cerca Y sin embargo, no es un animal fácil de divisar La forma y el camuflaje de este ser lo hacen fusionarse perfectamente con su medio Y también podríamos tener mala suerte estar a centímetros de la serpiente pero esta mantenerse en lo profundo de una madriguera subterránea Así que aunque la tecnología ayude un poco la suerte tiene que estar de nuestro lado y que mejor que con experimentados rastreadores como Jobel y Víctor Y en efecto, a ellos no se les escapa nada ¡Venga! ¡Venga! ¡Rastread! ¡Venga! ¡Rastread! ¿Dónde? 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 ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Tienes tu primera plato negro! ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura del mar! ¡No! ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Y alegro tanto René que la has podido ver! ¡Un sueño! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Pues por fin hemos conseguido a la plato negro o la quesis melanocéfala! ¡Una verdadera maravilla de serpiente! ¡Sin dudas una de las más espectaculares que he visto en mi vida! ¡Y vean nada más! ¡Precisamente esa cabeza negra es lo que le da su nombre! ¡Melanocéfala! ¡Quiere decir cabeza negra! ¡Tal cual! ¡Miren nada más! ¡También las escamas que son súper rugosas! ¡Las quillas son muy pronunciadas! ¡Sobre todo de manera dorsal! ¡Plásicamente se ven como si fueran espinitas! ¡Se ven como si fueran piquitos! ¡No como si fuera una textura tipo piña! ¡Es verdaderamente un animal absolutamente único! ¡Esta pertenece al género Lachesis! ¡Que es una de cuatro especies de víboras que son realmente grandes! ¡De hecho son las víboras más grandes del mundo! ¡Las que también después de la víbora de Gabón y de las vitis! ¡Tienen los polmillos más largos! ¡Se habla de que ejemplares sobre todo de Lachesis muta sudamericanos! ¡Pueden pasar los tres metros de la longitud! ¡Sin embargo esta Lachesis melanocéfala! ¡Es la que tiene los registros más pequeños! ¡Sin embargo también es la más desconocida de todas las Lachesis! ¡Es una serpiente que realmente desde que se describió se han visto muy pocos ejemplares! ¡Y bueno gracias a este sitio que es un verdadero milagro! ¡Porque prácticamente de un animal que no se sabía nada! ¡Pues ahora podemos aprender un poco gracias a este lugar! ¡Pues bueno! ¡Aquí es que podemos tener quizás registros adicionales! ¡Sin embargo todavía no hay nada que crezca más allá de dos metros treinta! ¡Que ese es el registro más grande! ¡Sin embargo podría con ejemplares adicionales incrementar la talla! ¡Aún así es un animal enorme, fabuloso! ¡Que vean nada más esta cara maravillosa que tiene! ¡Realmente es una víbora única! ¡Yo soy fanático de los bipéridos! ¡Y esto es un animal completamente distinto a lo que yo había visto antes! ¡Esta es una serpiente muy especializada en cuanto a sus presas! ¡Se alimentan de las que se llaman ratas espinosas! ¡Que son unas ratas muy interesantes! ¡Porque tienen entre los pelos! ¡Que son de color rojizo normalmente! ¡Una especie de pelos modificados que parecen espinas! ¡Como un poco si fueran un poco un erizo! ¡Y estos son el alimento favorito de esta serpiente! ¡Y a pesar de ser la víbora más grande del mundo! ¡Es una serpiente que se alimenta por lo general de presas pequeñas! ¡No suele cazar presas gigantes! ¡Eso es algo curioso de la ecología de estos animales! ¡Y esto también nos dice el porqué a veces pueden ser tan raros! ¡Y es que estos son muy especialistas! ¡No es como las botrops! ¡Como las terciopelos! ¡Que realmente pueden comer lo que sea! ¡Y bueno! ¡Eso las ayuda! ¡Pueden comer hasta otras serpientes, ratones, aves! ¡Lo que se les crucen frente! ¡Y eso les permite vivir cerca de la gente! ¡En sitios perturbados y todo! ¡En este caso no! ¡Otra de las cosas más destacables de estas serpientes, de las laquesis! ¡Es que son las únicas víboras o víparas! ¡Son! ¡Básicamente ponen huevos! ¡Ponen entre ocho y doce huevos en promedio! ¡Y básicamente lo que hacen es que ocupan las madrigueras de otros animales que hayan excavado! ¡Como pueden ser armadillos! ¡Como pueden ser pepescuincles! ¡Y ahí es donde las hembras se meten y depositan los huevos! ¡Después van a tener bastante cuidado parental, digamos, con los huevos! ¡Los van a proteger! ¡Por un tiempo, una vez que van a nacer las crías o cuando nacen, la hembra se va y ahí los deja a su suerte! ¡Y algo muy interesante también es que no se sabe nada de los bebés! ¡Prácticamente las crías son casi imposibles, indetectables en su hábitat! ¡De hecho, no se conoce ninguna cría como tal científicamente en hábitat de la quesis melanocéfala! ¡Y eso es algo muy interesante porque es un misterio! ¿Realmente qué pasa con los bebés? ¡Casi siempre los ejemplares que se encuentran son estos adultos! Estos animales, desde que ponen sus huevos hasta que nacen, tienen un periodo de gestación bastante largo en comparación con otras víboras, que va más o menos desde los 78, 80 días e incluso más de gestación y desde el día 1 se ha descrito que ya está formado el pequeño embrión de la quesis. En el caso de este estudio fue la quesis muta. Durante el desarrollo de los embriones, podemos contar una serie de etapas que van del 0 al 40. La mayoría de los reptiles escamados suelen poner sus huevos en la etapa 30. Es decir, ya existe un proceso avanzado en el desarrollo del huevo. Mientras que en los mamíferos el viviparismo ha aparecido en dos ocasiones y en las aves el 100% de las especies son ovíparas, en los reptiles escamados el viviparismo ha aparecido en más de 100 ocasiones de manera independiente, siendo una condición determinante para muchas especies, particularmente en las regiones templadas y frías del mundo. Se estima que el 80% de las especies de la familia Vipéride tienen crías vivas y la viviparidad ha surgido varias veces durante decenas de millones de años, con procesos de reversión de viviparidad a oviparidad, condición que se pensaba imposible debido a la ley de Dojos, que postula el principio de irreversibilidad evolutiva, la cual, como casi todo en biología, parece estar sujeta a excepciones. El supuesto de esta ley subyace en que la evolución es unidireccional y es en los genes que el camino conduce al carácter ancestral a ir acumulando mutaciones una vez que el carácter derivado se ha fijado en la población. La investigación sobre la evolución de los mecanismos de desarrollo, que han dado lugar a un carácter complejo, es fundamental para distinguir entre convergencia y verdadera reversión. De acuerdo a un estudio de 2011 sobre la evolución de los modos reproductivos de las víboras, se estima que el origen de la viviparidad en las víboras del Nuevo Mundo fue ocurriendo desde el Mioceno hace unos 13,9 millones de años, aunque según el registro fósil podría ser más antiguo. Si bien, según el estudio, la quesis aparece en el 100% de los árboles filogenéticos como vípara, de acuerdo al análisis de parsimonia, es posible que haya pasado por una de estas reversiones hace 3,9 millones de años. Algo maravilloso también de estas serpientes es que fíjense el aspecto que tiene, recuerda mucho a un crótalus, a una cascabel. Precisamente, Lineo las describió originalmente como crótalus mutus, que era refiriéndose a la especie sudamericana, a la quesis muta. Sin embargo, esta similitud con las cascabeles tiene cierto sentido, ya que ellas tienen en la cola este comportamiento que, bueno, hacen cuando se encuentran molestas, vibra en la cola de manera muy muy rápida, con los músculos muy poderosos, similares a los de los crótalus de hecho, pero no tienen un cascabel, sino tienen una espina caudal con la que se ayudan a tocar de manera agitada la hojarasca y, bueno, todo el sustrato del bosque, y con eso producen un sonido y por lo cual se le conoce como cascabel muda. Sin embargo, pues la cara también recuerda bastante a una cascabel, de hecho, la complexión del cuerpo, así como triangular, todo esto recuerda bastante a una serpiente de cascabel. De las cuatro especies de la quesis que tenemos, actualmente hay una amazónica, que es la quesis muta, se encuentra en todo el Amazonas, y luego hay una población aislada en la Mata Atlántica. Después tenemos la del Chocó, que es la quesis acrocorda, y entrando en Centroamérica tenemos la quesis estenopris y la quesis melanocéfalas, ambas separadas biogeográficamente por la cordillera de Talamanca, que precisamente pone límites altitudinales a la distribución y a la dispersión de estos animales, por lo cual estas poblaciones quedan aisladas y no se tocan, y así es como ha ocurrido la especiación de estas dos especies, de la quesis melanocéfala y la quesis estenopris. En las latitudes más norteñas del planeta Tierra, se encuentra un antiguo puente biogeográfico que conecta cada cierto tiempo Eurasia y América, llamado Beringia. Fue entre el Oligoceno y el Mioceno, hace unos 25 millones de años, cuando durante una de estas dinámicas geológicas, los niveles del mar bajaron y expusieron una plataforma continental, que hoy está sumergida, de tal manera que se formó un puente terrestre. Fue durante un solo evento de colonización que la subfamilia de los crotalinos pudieron cruzar a América, ya que en lugar de un mar congelado como es habitual en Beringia, hubo un momento donde el clima fue más cálido y permitió que algunos reptiles y anfibios cruzaran a América. Pese a que el puente se siguió formando en varias ocasiones, las víboras de América y Eurasia no volvieron a estar en contacto debido al clima gélido, por lo que quedaron aisladas en América y tuvieron su gran oportunidad para colonizar el continente. De esa manera, mientras expandían su distribución, las víboras del Nuevo Mundo tuvieron una rápida radiación adaptativa que produjo una gran cladogénesis, es decir, la ramificación y diversificación de los principales linajes de crotalinos americanos, los cuales actualmente se integran por 13 géneros y 163 especies. Hoy, estas especies conforman dos grandes clados principales, el clado norteamericano, integrado por los géneros crotalus, cistrurus y aquistrodon, así como el clado neotropical, el cual se subdivide en dos grupos, mesoamericano y sudamericano, compuesto por los siguientes clados. Clado Lachesis, integrado por los géneros Lachesis, Miscoatlus y Ofriacus, un grupo inestable con valores de soporte bajo. Lachesis parece ser un grupo basal del grupo de los crotalinos americanos y hermano de todas las demás especies. Sin embargo, su posición actual en el árbol filogenético sigue siendo algo inestable. Clado Botriechis, posee dos linajes principales, uno basal que contiene al complejo Schlegeli, con ocho especies sudamericanas y dos centroamericanas, y por el otro lado, un clado que posee al resto de las especies mesoamericanas. Clado Portidium, incluye a Cerrofidion, Atropoides, Metlapilcoatlus y Portidium. Clado Botrops, este es un grupo complejo dado a la gran cantidad de especies que posee, e integra los géneros Botrops y Botrocofias. Y si bien se ha conseguido establecer la monofilia del grupo, varios de estos linajes han resultado ser un tanto inestables. Entre ellos se encuentra un clado basal que contiene Botrops Alternatus, otro para Yararaca, otro para Botrops Atrox y otro para Botrops Yararacuzu. El clado que contiene a Botrops Tainiatus es el grupo hermano de Botrops Yararaca y Botrops New Wedi. Un taxón problemático es Botrops Lojanus, cuya posición inestable muestra una posición parafilética respecto a su relación con Botrops y Botrocofias. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que Botrops Lojanus era el taxón hermano de todas las demás especies de Botrops. Algunos de los depredadores naturales de las laquesis pueden ser, primero, otras serpientes que las pueden comer, que de hecho pueden ser inmunes a su veneno, como son las Clelias o como son los Grimarcos, estas serpientes índigo o tilcuates que les dicen en México. Estas son predadoras magníficas, son culebras gigantes que pueden matar a una laquesis y pueden devorarla entera. Y después, para los huevos, básicamente los armadillos, los chanchos de monte o los pecaríes, que son básicamente estos cerdos que andan ahí usmeando por todos lados y que se alimentan de lo que encuentran, pero si encuentran unos huevos de laquesis, sin duda se los van a comer. Esto, de hecho, en algunas zonas se cree que ha mermado las poblaciones de laquesis, ya que hay zonas sobrepobladas con estos animales y esto ha afectado básicamente la presencia de esta especie. Hay sitios donde se conocía que existían las laquesis, sobre todo estenofris, que estaban bien representadas y que después, por un desequilibrio ecológico ante la falta de detreadores grandes como los jaguares, como los pumas, pues básicamente estos chanchos de monte se han reproducido demasiado, se han comido todos los huevos de la laquesis y pues básicamente ya no hay laquesis. Y esto nos lleva a otro tema que es muy importante, que es la conservación de estas serpientes. Muy pocas serpientes en el mundo son tan vulnerables a la extinción de poblaciones como esta especie. Básicamente, de todas las serpientes que conocemos, esta es la que posiblemente tengamos registro que ha ido desapareciendo de un sitio, luego de otro, luego de otro, luego de otro. Y esto tiene que ver con varios temas. Uno es la destrucción de su hábitat, la fragmentación, que es una serpiente que no tolera bosques perturbados o potreros, no tolera ese tipo de condiciones que otras serpientes pueden tolerar por un tiempo, pero estas no. Y la otra que es muy grave y es lamentablemente intencionada son las matanzas que la gente realiza, tanto por parte de cazadores como por parte de gente que camina en el bosque y que no tiene la conciencia y que a veces piensan que es un animal realmente peligroso y que los va a perseguir y que es o su vida o la mía o era yo o ella y todo esto. Esto realmente parte mucho de una percepción exagerada sobre el peligro. Como aquí podemos ver, es una serpiente que es tranquila realmente, no es agresiva para nada. Sí, es un animal lo suficientemente grande y lo suficientemente tóxico como para conocer su poder y por lo mismo no desperdicia su energía en confrontaciones innecesarias. Ella va primero a apostar todo a su cripticismo, luego a una advertencia defensiva, ya puede ser con la cola o tomando aire, tomando alguna postura, un despliegue defensivo. Y ya como último recurso, si no le queda de otra, tendría que morder, tendría que defenderse. Primero, antes que nada, también va a intentar huir. Entonces son serpientes que lamentablemente han estado desapareciendo sistemáticamente de un sitio a otro por estas matanzas. Sus densidades poblacionales son bajísimas. No hay prácticamente otra serpiente que yo conozca con densidades de población tan bajas. Y realmente es crítico poner ya la conservación encima de estos animales porque en cuestión de décadas podríamos perderlos muy rápidamente. Y es por eso que es fundamental que este proyecto, Melanocephala Project, continúe como parte de esta prioridad de conservar primero este sitio que es básicamente un milagro donde las laquesis todavía se encuentran en una población, digamos, relativamente sana. Y segundo, por todo el trabajo que se ha venido realizando con la comunidad en donde ha habido un cambio de percepción radical acerca de estas serpientes, donde básicamente se ha pasado de la cacería y de la matanza a la conservación, a la protección y a la defensa de estos animales. Y esto básicamente es fundamental. Este tipo de proyectos nos demuestran que gracias a especies como estas también se pueden proteger otras. Siempre se habla del jaguar, de los animales grandes, bonitos, carismáticos y estas especies se las relega. Sin embargo, este es el ejemplo de cómo una especie de serpiente y venenosa puede convertirse en una especie paraguas para todas las demás, en convertirse en un beneficio para la comunidad, donde puede traer derrama económica por parte de la gente que quiera venir a fotografiar a este animal y además la posibilidad de estudiarla, conocerla y que, bueno, básicamente evitemos que desaparezca antes de que siquiera podamos entender qué pasa con estas especies que son tan desconocidas. Entonces este proyecto, Melanocephala Project, para mí ha sido fundamental en mi vida, me ha marcado porque he visto cómo la gente realmente ama, aprecia y valora a esta serpiente. Un aspecto fundamental para el conocimiento de esta especie es el monitoreo, ya que permite el seguimiento del animal en tiempo real. Y para esto, los ejemplares dentro del Melanocephala Project han pasado por una cirugía donde se les ha implantado el transmisor. Este procedimiento sigue los protocolos aprobados por el Ministerio de Ambiente de Costa Rica para este tipo de estudios. Desde tomar los signos vitales, la anestesia y todos los preparativos para la intervención quirúrgica, se trata de un procedimiento muy delicado. Y es fundamental recordar que se está trabajando con un ser vivo y una especie en grave peligro de extinción, por lo cual el bienestar de cada ejemplar es una prioridad. Todo este esfuerzo se coordina perfectamente desde quien monitorea el ritmo cardíaco, la respiración, que la anestesia esté haciendo su trabajo, etc. Y por otro lado, tampoco se puede olvidar que se trata de una serpiente que posee un veneno muy potente y que el protocolo para la contención del animal debe garantizar la seguridad de las personas implicadas en este procedimiento. Ahora sigue la cirugía y se realiza una incisión a través de la cual se implantará el transmisor que emitirá la señal que recibirá la antena de telemetría. Y si bien esta cirugía resulta bastante invasiva para el animal, la información recabada será fundamental para determinar las medidas necesarias para poder ejecutar un plan para la conservación de esta especie, la cual está críticamente amenazada. Posteriormente se implanta un microchip de identificación, con lo cual se llevará un registro de cada ejemplar monitoreado. Y tras tomar toda la información biométrica del animal, tal como sexo, peso y medidas, se le deja tranquilo para que se recupere de la anestesia. Tras un tiempo de recuperación y de monitoreo, donde se aseguró que los signos vitales del ejemplar eran óptimos y estables, se le da el alta por el médico veterinario. Tras lo cual, sin mayor demora, se emprende el largo viaje al sitio donde se realizará la liberación, en exactamente el mismo sitio en que fue encontrado. Y con la ayuda de cámaras trampa, se observa el comportamiento de esta especie tras la liberación. Y así, la plato negro desaparece de la dimensión humana y regresa a custodiar su bosque como lo ha hecho durante millones de años. La presencia de este noble espíritu de la naturaleza es un indicador inequívoco de un ecosistema saludable. ¡Qué magnífico dragón disfrutando su libertad! Y gracias a la telemetría, podremos conocer su historia natural para así poder protegerlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué impresionante! Bueno, todas ellas son impresionantes. ¡Wow! Ok, vamos a tomar temperaturas. Ordenados. Engrónmetros. Aquí. 25,6. La temperatura corporal. Lo mejor de este proyecto es que después de encontrar al animal y tomar los datos, lo que hacemos es dejarlo tranquilamente, que siga su vida. De hecho, lo que nos interesa es precisamente encontrarlo haciendo lo que ellos hacen y que nosotros no sabemos. Así que, ¡nos fuimos! Rancho quemado. Un ejemplo mundial para la conservación de la naturaleza. Y los resultados son maravillosos. Como cazadores que éramos antes, la matábamos. Y cualquier persona que la ve, la mata porque dicen que es muy peligrosa. Entonces, este animal para nosotros ha sido demasiado importante. Y detrás de eso, que es endémico y que casi tampoco hay... Están muy escasos porque las personas siempre que ven las matan. Entonces, hemos estado en ese proceso de protegerla más que todo. Y que las personas de otros lados conozcan el animal que es endémico de aquí y que vengan a potearla. Sí ha sido muy lindo también ver ahora a mis hijos que desde pequeños ya están familiarizados con las especies de las serpientes. Ya las identifican, ya saben un poquito sobre ellas. Incluso comparten la información con los visitantes. Y eso ha sido muy bonito también, ¿verdad? Porque desde pequeños ya ellos manteniendo una visión más amplia. El animal es algo que no te va a molestar si no lo molestas. Y ya estamos en protección. Tenemos que protegerlo porque si no lo protegemos nosotros, no va a haber nadie que lo proteja. Y gracias al Melanocephala Project, la Plato Negro ahora tiene guardianes que la cuidan. Y es por ellos que se está llevando a cabo un plan para garantizar que esta maravilla no se extinga. El dragón se ha convertido en el aliado de las personas. Un amuleto de la suerte que ha traído la fortuna a Rancho Quemado. No importa la distancia, el mensaje para proteger al alaquesis debe llegar a todos los rincones posibles. Incluso a personas como Don Juvenal, que hace algún tiempo fue mordido por una de estas serpientes. Cuyo testimonio sirve como una manera de entender los retos a los que la gente se enfrenta con estos animales. Es un animal único a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos la experiencia de poderlo encontrar en el bosque. Los pobladores locales ya desde hacía muchos años sabían que se encontraba este animal en las montañas, pero no conocíamos la importancia. No sabíamos qué tan útil era, ¿verdad?, dentro del bosque y también para la comunidad. Porque finalmente, actualmente se puede trabajar por medio de turismo rural comunitario. Es de beneficio para las familias cuando se recibe visitación, cuando la gente aprende. Y todo esto bajo la visión, compromiso y el profesionalismo del director científico César Barrio, un gran herpetólogo que junto a Cristian Borras y otros autores, están en la realización de un importante libro sobre el género alaquesis. Una gran aportación para la comunidad científica, sobre una serpiente de la cual casi no se sabe nada, pero de la que gracias a este proyecto podremos conocer mucho más. Y como dice Víctor... Entonces, en eso estamos, protegiendo al 100% la alaquesis y la nefofada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!